hola qué tal amigos de youtube en este vídeo les habla as carlos 9 y bueno esta vez les traigo un nuevo vídeo donde les enseñará cómo instalar windows 10 desde cero para una laptop o una máquina de escritorio con un disco duro nuevo un disco duro que anteriormente no cuenta con un sistema operativo o un disco que jamás ha sido usado un disco nuevo y esto lo vamos a hacer creando primeramente una media de instalación para hacerlo mediante una usb claro que para crear esta media necesitamos hacerlo desde otro equipo si ya tienen la media pueden avanzar el vídeo hasta la instalación desde cero en este caso vamos a utilizar la herramienta oficial que nos da microsoft no vamos a utilizar otra herramienta como por ejemplo rufus no vamos a ocupar en ese programa vamos a ocupar la herramienta oficial como lo debemos hacer como nos dicta microsoft y vamos a concluir absolutamente toda la instalación lo primero que vamos a hacer es ir a nuestro navegador de preferencia en este caso estamos utilizando el chrome y vamos a escribir windows 10 ya que lo escribimos esperamos a que nos carguen los resultados y vamos a entrar a la primera opción que nos aparece que dice descargar imagen de disco de windows 10 esperamos a que nos cargue la página y nos vamos a deslizar un poquito más hacia abajo y vemos que hay un botón que nos dice descargar ahora la herramienta le vamos a dar clic y esperamos a que termine de descargarse ya que terminó de descargarse nos va a aparecer un archivo como es el que le vamos a dar doble clic y nos pedirá permisos de administrador le vamos a dar que si vamos a esperar a que cargue ya que nos apareció la pantalla de bienvenida nos va a decir que va a realizar algunos preparativos para empezar la creación de la media o también podemos descargar la imagen iso de windows 10 para guardarla localmente en nuestro ordenador para posteriormente usarla en otro dispositivo donde crear quiéramos crear esta media o tal vez lo queramos utilizar para una máquina virtual dependiendo cual sea la opción que quieran esta herramienta oficial de microsoft la podemos utilizar para ello anteriormente se utilizaba esta herramienta que es windows 7 usb dvd esa también la podemos de hecho usar para instalar windows 10 o tal vez este 8 o 7 el que tengamos pero vamos a utilizar esta herramienta más nueva oficial de parte de microsoft recuerdo es la manera gratuita segura fácil y rápido que la podemos utilizar claro siempre siguiendo los lineamientos de términos y licencia que nos dicta microsoft ya que nos cargó los términos los vamos a leer ya los acabé de leer le voy a dar a aceptar y esperamos a que nos cargue la siguiente opción lo primero que nos va a mostrar es si queremos si queremos utilizar los requerimientos de nuestro equipo actual donde estamos ejecutando este programa este es un equipo de 64 bits como creo que la mayoría de los equipos de ahora tienen ya que pues los equipos de 32 bits ya están un poquito un poquito obsoletos pero puede ver que alguien pueda tener algún equipo así así que ahorita que cargue nos va a preguntar si lo queremos utilizar para este equipo o también nos da la opción de que nosotros escojamos para qué equipo será no necesariamente tiene que ser para esto y ya que nos cargó nos dice qué es lo que queremos hacer queremos actualizar este equipo esta herramienta también la podemos utilizar si nosotros tenemos windows 8 ejecutamos esta herramienta y le damos actualizar qué es lo que va a pasar si le damos a actualizar si le damos a actualizar lo que hará la herramienta lo que hará la herramienta es traspasar todos los programas que sean compartibles con windows 10 y también toda nuestra información ya migrado a este nuevo sistema pros y contras pros sistema operativo nuevo ya windows 10 ya es un sistema operativo que está casi completamente solucionado sus bugs no tienes no debes porque tener algún problema es mejor que el 8 claro que sí pero también puede ser que no todos los programas sean compartibles con esta nueva versión y eso va a depender de cada quien yo en lo personal me gusta más crear un sistema operativo la medida desde cero y formatear ya casi podemos borrar toda información de disco y evitamos que posteriormente se pueda alentar nuestra máquina pero esa es decisión de cada quien también pueden hacer esta tal vez su ordenador tenga windows 8 o windows 7 tal vez no lo sé así que vamos a ir a creación de medios de instalación espero que toda esta explicación que les estoy dando sea un poquito entendible si no ya saben ahí me pueden dejar sus dudas en la caja de comentarios y trataremos de contestar a la brevedad la creación de medios de instalación le damos siguiente esperamos a que cargue aquí va lo que les decía nos da la opción de usar las opciones recomendadas para este equipo miren el idioma este podemos cambiarlo al que deseamos nosotros lo que yo les recomiendo es que le pongamos ambos ya que en cualquier situación que queramos vamos a estarla de windows 10 a un equipo de 32 bits es un poquito complicado pero puede pasar tendremos la media para ambos lo único en contra es que va a aumentar el el peso de de la media pero es el beneficio de tener ambos ambas versiones yo en este caso lo voy a dejar para ambos y le voy a dar siguiente vamos a esperar a que nos cargue no sé qué medio vamos a utilizar lo que les decía podemos elijar elegir perdón un archivo iso donde lo va a guardar para posteriormente usarlo más tarde para crear otro medio ya sea en usb o tal vez en un disco un disco de dvd o podemos utilizar la opción que vamos a realizar ahorita que es hacerlo en este momento en una unidad usb cual es el requisito mínimo 8 gigabytes recuerden que al hacer esto automáticamente toda la información que tengan en su usb se va a eliminar porque la va a formatear en en el formato que pide la instalación de windows así que le vamos a dar siguiente vamos a esperar a que nos cargue si tuviéramos más unidades nos aparecería aquí las demás letras en este caso yo solamente tengo conectado un dispositivo usb nos aparece y le doy siguiente y lo que va a hacer ahorita windows es empezar a descargar esta imagen hizo este proceso va a depender primero de la velocidad de su internet que es lo más importante y también va a demorar un poco dependiendo de la capacidad de procesamiento de descarga de su equipo así que aproximadamente en mi equipo ya que lo he hecho anteriormente va a tardar de 10 a 15 minutos así que por lo mientras voy a pausar un poco la grabación y seguimos posterior a que termine bueno ya que terminó el proceso de descarga y de copiado de la imagen hizo de 32 y 64 bits de windows 10 simplemente cerramos la ventana y eso es todo lo que hay que hacer por ahora no hay que hacer ningún otro paso simplemente esperamos a que termine el progreso aparece 100% y lo cerramos ahora vamos a pasar a lo siguiente que es la instalación del sistema operativo recuerden cualquier duda por favor hay en los comentarios háganlo saber y de esta manera poder aclarar todas sus dudas solamente antes de continuar hay que recalcar que esta memoria se hace boteable esto quiere decir que nosotros podemos botear el inicio desde nuestra bios de nuestra de nuestro ordenador bueno ahora el siguiente paso es el más importante si nosotros contamos con un disco nuevo esto quiere decir que primeramente tenemos que entrar a la bios de nuestro ordenador ahorita les pondré un ejemplo pero esto debe ser muy muy importante ya que si le cambiamos el disco debemos estar seguros que la máquina lo está leyendo si no no se preocupen a la hora de de pasar a las herramientas o la configuración avanzada del disco antes de escogerlo para hacer la instalación no escoger la partición ahí nos va a aparecer el disco completamente nuevo donde solamente le vamos a dar siguiente y al arrancar pregunta una serie de comandos que nosotros podemos introducir para que nos guíe al setup o a la configuración de esta en este caso hay máquinas donde simplemente nos dice entrar al setup y desde ahí modificar el ordenamiento de boteo o el orden de arranque ahorita por lo regular en los en las máquinas nuevas hay una opción más hay 23 opciones más donde aparece put order o también puede aparecer este put nada más dependiendo de cuál sea la marca es el desde la tecla que nosotros debemos abrazar para continuar con este proceso aquí le estarán apareciendo las imágenes de cómo es el ejemplo para cierto tipo de ordenadores bueno esta es una parte muy importante porque si no cambiamos ese orden nuestra usb no va a arrancar si nosotros ya contamos con windows 10 o windows 11 y queremos reinstalar windows 10 hay que recalcar que a partir de estos sistemas operativos o hasta el 8 hay una protección de este para el arranque siempre para arrancar este tipo de usb hay que usar el modo web y es muy importante si no la memoria no va a arrancar hay que recalcar este comentario algunos los que no sepan no se preocupen simplemente si no les arranca si no les arranca la usb hay que desactivar la seguridad igual en los comentarios cualquier duda por favor nosotros los podemos apoyar los podemos ahora no se preocupen va a ser en muy pequeños casos ya que siempre la manera de boteo por lo regular que ocupan los ordenadores es el web y no debería haber algún problema por por este arranque bueno ya explicado esto vamos a pasar a la instalación del sistema operativo por lo regular simplemente como sugerencia la tecla de suprimir o de eliminar dependiendo de su teclado puede ser suprimir puede ser de él no sé dependiendo es la manera que podemos entrar a vídeos por lo regular también se puede utilizar f2 f8 f10 y hasta f12 por lo regular las máquinas de él si tienen alguna de ésta que es de las que yo más he manejado siempre entramos con la tecla de eliminar o suprimir o apresar una tecla f10 que es para cambiar el orden de boteo esto simplemente como sugerencia puede variar por modelo y marca cualquier duda en los comentarios ya saben lo deseamos para solucionarlo bueno continuamos con la instalación bueno ya cargó la ventana de instalación lo primero que vamos a hacer es seleccionar el idioma que se va a instalar en este caso por default ya nos los da como español de méxico el formato y la hora de moneda y el tipo de teclado en este caso latinoamericano le vamos a dar siguiente si ustedes tienen otro idioma lo pueden ahí cambiar sale le vamos a dar instalar ahora y esperemos a que el programa se vuelva a cargar para iniciar los preparativos de instalación y seleccionar el espacio adecuado para esta instalación ya nos cargó nos pregunta si queremos activar windows ahorita le vamos a dar que lo vamos a omitir por el momento y aquí nos pregunta qué versión queremos en este caso yo les recomiendo que utilicen la versión pro la profesional que es este la más completa de todas ya que si no a la home está muy muy limitada y no podrían hacer muchas modificaciones o muchas configuraciones que ustedes deseen así que yo recomiendo esta así que le vamos a dar siguiente y nos pregunta los términos de licencia claro que si le damos una leída por completo los aceptamos vamos a dar siguiente aquí nos pregunta si queremos hacer una instalación personalizada una actualización aquí como recomendación también si ustedes tienen un sistema operativo y instalando instalado perdón de windows 10 igualmente o cualquier otro y no quieren perder sus archivos y quieren mantener las configuraciones y aplicaciones que sean compartibles como yo les mencionaba anteriormente simplemente le damos en el primer botón de actualización esto quiere decir que no va a ser una instalación desde cero simplemente le damos clic y empieza la instalación en este caso yo les voy a mostrar la personalizada también le damos a dar aquí en personalizada es un nivel avanzado aquí les va a aparecer todos los discos los discos administrables que tengan donde queremos instalar en este caso estamos escogiendo este que está por dejo que es el único que tenemos que es uno de 40 gigas así que le vamos a dar siguiente ojo aquí algunos pueden tener algunos detalles no vayan a eliminar todas sus particiones si es que tienen por ejemplo un disco partido 2 3 3 este particiones simplemente escojan donde quieren instalar lo que van a hacer es seleccionar esa partición la formateamos le damos nuevo y ya nos dejará usar esta partición o este disco para la instalación ya de este disco windows toma el espacio adecuado y hace y hace sus espacios para el registro del sistema y todo lo que reserva para el sistema operativo así que le vamos a dar siguiente y ya automáticamente va a empezar a cargar a copiar los archivos y posteriormente los va a instalar vamos a esperar a que termine en lo que pasa eso voy a pasar un poquito el vídeo no va a tardar demasiado va a tardar aproximadamente de dos a cinco minutos así que lo voy a pausar bueno y está por finalizar ya solamente está instalando actualizaciones y ya va a pasar a la parte de acabando de ahorita que se marque esa flecha también verde nos va a pedir que se reinicie nuestro equipo en este caso va a aparecer en 10 segundos le podemos dar ahora o podemos esperar que terminen esos 10 segundos pero no espera le vamos a dar ahora y esperamos a que vuelva a cargar y así continuar con la configuración de nuestro sistema operativo voy a tratar de pausar muy poco el vídeo para que vean cómo es el proceso completo y no haya ninguna duda acerca de cómo instalar este sistema operativo bueno ya aquí empezamos con la configuración nos dice que empecemos a configurar la región en este caso estamos en méxico ahora nos pide seleccionar la distribución del teclado lo dejamos igual como está latinoamericano esperamos a que nos dé la siguiente opción en este caso le vamos a dar omitir no queremos otra distribución en el caso después de que estamos una configuración especial la podemos agregar desde el paquete de idiomas así que vamos para que nos cargue para ver la siguiente configuración que nos dé bueno ya que terminó de configurar me dice que la configuración si la queremos para una organización o para uso personal en este caso yo lo voy a dar y creo que todos nosotros en su mayoría para uso personal lo que nos va a pedir enseguida es poner un nombre de usuario aquí lo que podemos hacer es poner nuestro correo electrónico personal lo podemos anotar y podemos iniciar sesión con nuestro correo ya sea con la contraseña de nuestro correo también nos puede dar un pi para que sea un poquito más rápido yo en lo personal recomiendo esto pero habrá quien de verdad así lo quiera también no pasa nada es cuestión también de gustos de que es lo que quieren hacer yo lo voy a dar de la forma más estándar de la forma esté más convencional que todos lo hacemos le vamos a dar aquí donde dice cuenta sin conexión vamos a esperar que nos cargue y aquí es donde anotaremos nuestro nombre de usuario y alguna contraseña si es que nosotros le queremos poner aquí en la configuración de los servicios de microsoft como lo que es su one drive todo todo eso en este caso si lo quieren hacer se le dan siguiente y configuran su cuenta de la contraseña de usuario yo les recomiendo que no lo pueden hacer después yo le voy a dar experiencia limitada aquí nos pide el nombre de usuario yo le voy a dar simplemente admin así lo voy a dejar tal cual le doy siguiente aquí es donde nosotros escribimos la contraseña le voy a dar siguiente la voy a dejar en blanco para que no tenga ninguna contraseña e inicia automáticamente mi sesión en este caso por seguridad les recomiendo poner una contraseña que sea fácil de recordar pero con alguna complejidad de mínimo ocho caracteres un carácter especial una mayúscula o una minúscula esa decisión personal aquí le vamos a dar aceptar aquí le vamos a aceptar es la configuración de privacidad la dejamos como está pre terminado todo que sí y aquí nos dice que personalicemos nuestra experiencia cuáles son nuestros nuestra configuración personalizada o nuestras sugerencias que nos puede dar a microsoft le voy a dar a omitir no es muy importante configuración de cortana a configuración de cortana por verdad a mí no me gustas con un poco de recursos claro que esto es este la decisión de cada quien si la quieren aceptar dan aquí este botón y si no le dan que no para los que no saben es cortana es el asistente de voz artificial de microsoft como una especie de sirio alexa un poquito parecido y eso es todo en la configuración que nos pide para iniciar por primera vez sesión ya solamente vamos a esperar que termine de configurar nuestro entorno de escritorio y como veremos ya está cargado correctamente nuestro escritorio de windows 10 bueno creo que esto ha sido todo vamos a dejar el vídeo hasta aquí ya si tienen alguna duda ya saben que ahí en los comentarios trataremos de responderles lo más rápido posible espero que les haya gustado el vídeo nos vemos hasta la próxima y adiós